Bueno manda ahora tocó el turno de Ghost Recon Breakpoint, la continuación o mejor dicho la siguiente entrega de la saga de Ghost Recon de Ubisoft en el que cuatro personas estábamos así como haciendo un comando para ciertas misiones no había una misión como que principal sino que es un mapa de mundo abierto y vas eligiendo diferentes zonas donde llegar y allí hay una misión que hacer obviamente va a tener su main story y su side quest y todo el rollo como todo el juego de mapa abierto pero en el demo que nos mostraron de 45 minutos no había nada tan tan definido todo un objetivo en sí íbamos a ir a invadir como que una especie de mansión pero antes de llegarle nos explicamos más o menos nuestras unidades cada uno teníamos una especialidad y también nos explicaron que no es tan sencillo como en otros juegos el cularte por ejemplo cuando corres tienes estamina y se va gastando algunas clases tienen más estamina que otras y corren más rápido pero tu barra de vida por ejemplo se va desgastando conforme te hacen daño y si te hacen demasiado daño muy constante un daño muy fuerte de una explosión tu barra no se vuelve a recuperar totalmente sino que hay un pedazo como que bloqueado te tienes que vendar y luego tomarte algo para recuperar hp porque si no te vendas esa barra nunca se vuelve a recuperar y hay cosas como agua o sea agua natural que es para tu estamina y esa estamina la recuperas conforme pasa el tiempo pero el agua lo hace que sea mucho más rápido esas son de las nuevas cosas que nos mostraron junto con un campamento antes de invadir tu squad se puede juntar en una fogata a craftear ítems a elegir las armas que se van a llevar a elegir las habilidades que se van a llevar y eso es como para preparar la misión también hay una nueva opción que es bufiarte antes de empezar no sé voy a comer entonces voy a tener 10% más de estamina antes de empezar voy a descansar un rato los brazos para tener 5% más de puntería y ese buff te dura 30 minutos entonces es muy importante que cada misión antes de empezar para obtener un poco de ventaja de todo auto-scat se siente en esta fogata platica entre usted la estrategia y ya se vayan a atacar el gameplay se parece muchísimo a ghost recon violence de hecho estaban bastante bien ese gameplay como para que lo tuvieran que mover drásticamente prácticamente se separaron sobre esos hombros y fueron evolucionando lo poco a poquito más ágil más fluido pero no hay grandísima diferencia de hecho la persona que nos está ayudando dijo ya han jugado los ricos violence ya ah bueno entonces no podemos saltar toda la parte de los movimientos ya se la saben y no nos dijeron mucho más controlamos un helicóptero atacamos algunos drones y unos tanques gigantescos que nos hacían muchísimo daño nos mataron si nos mataron muchas veces tres veces cuando bajan a uno de tus amigos tú lo puedes ir a levantar pero si se muere todo el escuadrón hasta ahí quedaste bueno banda eso es todo lo que les puedo decir hasta ahorita rápidamente de lo que pude probar de ghost recon break point perdón de me quedé con la otra idea todo está muy bien va por buen camino falta ratito para que salga aún así que esperemos lo sigan puliendo los detallitos que tiene el juego sigan por favor aquí en la cobertura de tres gordos bastardos en 3gb.com.mx yo soy kid y todavía nos queda rato por seguir jugando y